¿Tiro libre cuando estén enfrentando Estados Unidos? No, no, hemos venido platicando varios, por dicha... hay, o vemos, bastantes en la lista, por hacer un tiro libre, pero la confianza está en todos, creo que eso seguro porque tiene muchas cualidades, muchas individualidades que nos puedan ayudar en determinado momento, así que nada, por lo menos. Cristian, buenos días. Pareciera que Estados Unidos es vulnerable por los costados, pareciera que Estados Unidos es vulnerable por los costados analizando los goles que ellos les han anotado. Sé que juegan en ese sector, sobre todo por la derecha, ¿sienten que por ahí le pueden hacer muchos daños a Estados Unidos? Sí, yo creo que... Paraná es un secreto que también ellos tienen debilidades y... ustedes las saben, al igual que nosotros. Lo más importante es lo que nosotros vayamos a hacer en el juego, si nosotros estamos claros y estamos conscientes de que ha sido un partido difícil, porque ellos también tienen intensidad de juego y calentan las mismas elecciones, entonces hay que tener cosas pendientes, pero nosotros también podemos hacerle daño como jugadores que desequilibran bastante. Muy bueno. Cristian, buenos días. Es un partido importantísimo, todos lo quieren jugar, pero ¿cómo controlar la ansiedad dentro de la cancha, allá en el primer partido? ¿Cómo controlar las ganas de enfrentar el partido? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo, César, interno, en el equipo? Para nosotros es normal, yo creo que es una situación extraña cuando no se está jugando, cuando quedan muchos días antes para un partido, pero ya cuando estamos en el partido yo creo que cada jugador que está acá nos ha vivido en algún momento de presión, entonces no creo que vaya a ser un problema. Cristian, bueno, a usted le tocó ya jugar una Copa del Mundo, eso le dio mucho a su carrera deportiva, se le habla a los compañeros, se les dice de lo importante, de lo trascendental que sería, obviamente, clasificar para el fútbol de nuestro país y para las carreras personales de ustedes. Sí, sí, eso ya lo hemos hablado bastante, lo que se empezó en el proceso, y, igualmente, los jugadores hoy, o sea, los que hoy en el mundial tienen esas ganas y esas ganas de poder asistir, obviamente que nosotros, los que ya fuimos a uno, pues queremos repetir. Últimas tres preguntas, ¿cuándo? Cristian, ¿qué cuidados deben de tener una selección como la de Estados Unidos? Oye, creo que todo, no podemos regalar nada, solo quedan cuatro partidos, y estos tres puntos, pues, son muy valiosos, ya que jugamos en casa, contra la selección que yo creo que era más fuerte, como he dicho antes, pero tenemos las posibilidades de que tenemos jugadores que pueden hacer bastante años y hay que aprovechar eso. Sí, Cristian, todos sabemos lo que es jugar en Estados Unidos contra Estados Unidos en el zapinista, ustedes, nosotros, la afición, ahora se va a jugar en el nacional, ¿se pierde algo con respecto a esa aura que tenía el zapriza? ¿O ya el nacional es nuestra casa definitiva? Yo creo que es importante siempre tener claro lo que puede dar el estadio nacional, que es un estadio muy bonito, con la cancha muy buena. Bueno, personal, yo sé lo que es jugar en el zapriza, nadie me va a decir a mí lo que nos puede dar, pero bueno, nosotros también hemos ganado partidos importantes en el nacional, así que no creo que eso vaya a pesar ahora, pero si bien es cierto, el estadio zapriza es un estadio que te da más empuje, la afición está más de la tierra llena con nosotros, pero acá no hay que poner excusas, el estadio nacional es un estadio perfecto para el fútbol. Seguimos con Daniel. Cristian, buenas tardes. ¿Siente que por la necesidad del juego y los diferentes esquemas que ha utilizado por Luis Pinto, y la necesidad de los tres puntos, ¿debería salir con dos hombres en punta? ¿O más bien podrían ser dos por los costados ayudando a un hombre? Yo creo que él tiene mucho bagaje en eso, él tiene mucha experiencia más que todos nosotros, y él va a saber que va a plantear contra los alunos, y nosotros jugamos, pero vamos a acatar las ángeles, tratar de hacerlo mejor, ojalá que todos lleguemos un buen día para poder ganar y darle este triunfo a la afición, que está un poco con coraje, al igual que nosotros, pero yo creo que no la dejamos de ser.